Gracias, Toño. Gracias, Ricardo. Les decía que mientras empieza la conferencia de prensa, luego de lo que se da a conocer en la mañanera hoy, por parte de Ana Elizabeth García Vichis, en el Quién es quién en las mentiras de la semana y los gastos, los gastazos en el Poder Judicial, después de que Pablo Gómez responde a nuestro planteamiento confirmando que el Poder Judicial está podrido porque están sacando de la lista de congelados a muchos personajes, incluso ligados al crimen organizado. Hoy el maestro Ricardo Sevilla viene con reportaje especial. El Poder Judicial se mete por donde le conté por lo menos un millón de pesos en transporte para cursos de verano. A ver, Ricardo, a dejar la vínula chillando, por favor, maestro. Así es, mi querido Vicente. Y fíjese usted, justamente ahora que está en el ojo del huracán el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta que los ministros y las ministras saben pasársela bien, saben pasársela en grande. Y es que las familias de los ministros y de las ministras no son como las familias ordinarias mexicanas, no son como la familia de usted o como mi familia. No, ellos tienen otra clase de vida y sus hijos también. Y se entiende porque ellos mismos lo han dicho de manera presuntuosa, ellos son ministros y ellos se juecen aparte. Y los hijos de los ministros, al igual que ellos, tienen acceso, Vicente, a otro tipo de vida, a otro tipo de diversiones. Y cuando en la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, hay suspensión por junta de consejo técnico, los ministros se van a descansar. Pero ¿qué cree? También sus hijos se van a descansar y los ministros no se preocupan y envían a sus hijos a divertirse, a pasar un buen momento. Y si para ello hay que pagar montos millonarios, eso no importa. Y no importa porque quien paga no son los ministros de su bolsa ni de su sueldo, sino el pueblo de México. Y es que permítame informarle que los hijos de los ministros y de las ministras de la Suprema Corte de Justicia pueden ir, por ejemplo, a un curso de primavera, a un curso de verano, a un paseo ecológico y, claro, hasta la clausura del ciclo escolar. Pero no los llevan los ministros ni las ministras. No, los juzgadores no sacan el auto de su cochera, ni se suben al transporte público para poder llevar a sus hijos a divertirse y ni siquiera a las clases. No, ¿para qué? Para eso está el Poder Judicial. Y para ello, en la Suprema Corte tienen una partida económica especial para pago de transporte escolar. Y si los niños quieren ir, por ejemplo, al Parque Bicentenario, la Suprema Corte de Justicia paga a una empresa para que los transporte. Y por transportar a cada niño de manera individual, paga la Corte 3,250 pesos. Pero los niños y las niñas también pueden ir, si así lo prefieren, al Sport World. Y ahí el Poder Judicial paga por transporte individual 3,900 pesos. Pero si los ministros y las ministras quieren que sus hijos se la pasen de fábula, entonces también pueden ir al circo. Y ahí el Poder Judicial se compromete a pagarle a esa empresa 3,900 pesos. Ah, pero si los hijos de los ministros y de las ministras no se divierten en el circo y les aburren los trapecistas y los payasos, entonces pueden ir, ¿qué le gusta? Al Acuario Imbursa. Y ahí, en el Acuario Imbursa, propiedad del magnate Carlos Slim, los hijos de los ministros pueden gozar de emocionantes exhibiciones acuáticas. ¿Qué se le va a hacer? Es una prestación de los ministros. Para ellos, desde luego, es gratis. Pero para el pueblo de México, no. El pueblo de México tiene que pagar. Y ese pago, usted lo sabe, se hace a través del presupuesto que la federación le destina al Poder Judicial. Y ahí el pueblo tiene que pagar y pagar para la diversión y la transportación de los ministros y de sus hijos. 3,250 pesos si los hijos de los ministros quieren ir al Acuario Imbursa. Pero si el hijo de un ministro quiere ir al Castillo de Chapultepec, pues la Suprema Corte de Justicia, ni tarda ni perezosa, le paga también el transporte. Pero para ir del Castillo de Chapultepec, el costo es de 3,250 pesos por persona. Pero si lo prefiere el niño o la niña, también puede ir al Museo de Historia Natural. Oye, pero ahí los niños y las niñas podrían ir caminando del Castillo de Chapultepec a la segunda sección del bosque, donde se encuentra el Museo de Historia Natural. Podrían hacerlo, pero también podrían utilizar un transporte pagado por el Poder Judicial. Y en ese caso, tendrían que pagar 3,250 pesos más por persona. Vicente, la Suprema Corte, tan solo en transporte escolar para sus hijos durante la suspensión de Consejo Técnico, ha desembolsado 123,600 pesos. Estas suspensiones se dan anualmente en seis ocasiones. Y por el curso de primavera, y por el curso de verano, y por el paseo ecológico, y la clausura del ciclo escolar, el Poder Judicial ha desembolsado 838,680 pesos. Estamos hablando de un millón de pesos solamente en transportes, solamente en transportes. Porque todo esto que está usted viendo en pantalla son los costos por persona, por el transporte escolar, solamente para que ellos vayan ahí. Pero otra cosa es ya los viáticos que se les dan y la entrada a cada una de estos solaces. No cabe duda, mi querido Vicente, que estos personajes se la saben pasar en grande y todo, como siempre, a costa del erario, a costa del pueblo de México. Miren, me parece que perdimos por ahí la comunicación con Vicente Serrano. Esto está muy indignante, querido Ricardo. Vamos, yo quiero advertirle a usted que nos ve y que nos escucha, que nos vamos a enlazar al Senado en cualquier momento en el que estarán dando a conocer esta investigación. Mi compañero, el periodista Ricardo Sevilla, que da a conocer aquí en Sin Censura. Pero esta otra investigación, por supuesto que es infame, no la investigación, lo que encuentras, querido Ricardo, es verdaderamente terrible que estén utilizando dinero que nosotros damos en nuestras contribuciones también para el divertimiento de sus hijos. Es que, mira, uno diría, bueno, si se tratara de una escuela en la que los maestros padecen por sus salarios, pues por supuesto, ¿no?, que a lo mejor y sus hijos también participen en algunas de las actividades y les pueden echar la mano, pero con lo bien que le pagamos a ministros, a magistrados, a jueces y a funcionarios en lo general del Poder Judicial, es infame, es terrible. Mira, ya tenemos de vuelta ahí a Vicente. Es que, Toño, si hablas tú de infames, pues sí es infame porque fui a correr, fui corriendo por mi teléfono en donde tomé la foto que publicó en la mañanera a Ana Elizabeth García Vilchis, que va de la mano precisamente de esto que está exhibiendo, exponiendo el maestro Ricardo Sevilla, quien sin censura. El Poder Judicial goza de, pues estos pequeños lujitos, 90 millones en el presupuesto para anteojos, 24 millones para el festejo del Día de las Madres, 26 millones para el festejo del Día de los Padres, o del Día del Padre. Les pagamos el vestuario, 235 millones, para traslados, 900 millones, en escoltas, 282 millones, y para el riesgo, el riesgo de no tentarse por la corrupción, 1,177 millones. No, pues, mira, a ver, regrésame, mi querido David, aplausos, a ver si terminamos, nótese mi sarcasmo, en el Poder Judicial, andamos equivocados de negocio, y en el espacio, mi querido Ricardo Sevilla, insisto, nótese mi sarcasmo. Así es, mi querido Vicente, yo le pregunto a la gente que nos ve y que nos escucha, si usted puede ir a llevar a sus hijos a divertirse, a solazarse, en un curso, de verano, donde acumula prácticamente miles y miles de pesos. Yo le pregunto a usted si en un día usted puede llevar a su hijo a Quitzania, si puede llevarlo al Acuario in Bursa, si lo puede llevar al Castillo de Chapultepec, y pagar en cada una de estas transportaciones entre tres mil y tres mil novecientos pesos por transporte, por transporte individual. Son estos personajes completamente letales para el pueblo de México. Es un puñado de personajes que se están dando lujos, y que esos lujos son extensivos a toda su familia. Nosotros no criticaremos jamás a la infancia de México, pero yo le pregunto a usted si tiene las posibilidades la familia mexicana en general de pagar este tipo de solaces. Y yo se lo digo, si los tiene, ¿por qué? Porque se lo estamos pagando al Poder Judicial. Este dinero que usted está viendo que dilapidan ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es dinero del pueblo de México. Todas estas cifras, todos estos contratos que van sumando y van sumando y alcanzan cifras millonarias, se tiene que terminar. Ellos dicen, es un ataque al Poder Judicial. No es ningún ataque al Poder Judicial, es exhibir todos los lujos, todas las prebendas a las que estos personajes tienen derecho, mientras el pueblo de México está padeciendo en buena medida justamente la rapacería de estos presupuestos que estos personajes se gastan de manera impune. Cursos de verano, cursos de primavera, paseos ecológicos, si quieren ir al circo, si quieren ir a un acuario, si quieren ir a pasear, pues ahí yo le diría la culpa la tenemos nosotros, la culpa la tenemos nosotros por no ser ministros, la culpa la tenemos nosotros y es evidentemente como diría mi querido Vicente, una ironía, un sarcasmo, no puede haber como diría el presidente López Obrador, gobierno rico con el pueblo pobre y aquí el Poder Judicial está nadando en dinero como rico Macpato y precisamente por eso se están aferrando con uñas y dientes, con garras y colmillos a este modelo del Poder Judicial. Tiene que cambiar y tiene que cambiar urgentemente.